Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien, que me muero. Nada, pues estamos aquí en el juego que yo pienso traer. Creo que sale, si no estoy mal informado, el 26 de enero. Monster Hunter World. Vamos a ver, ¿quieres rehacer tu cazador? No, por el momento no. Ya yo jugué una partida para ver cómo iba. Y está bien, ya hicimos la primera misión. Bueno, ya hice. Pero la vamos a hacer, porque me pareció... Este... Me pareció, este, buena idea. Yo creo que este se... Sí, está bien. Pensé que llevaba otra cosa, pero no. No, me pareció buena idea mostrar, pues, desde el principio. Hay tres misiones nada más en esta beta, pero... Es como para que ya te vayas, más que todo... Pues, familiarizando con el juego. Porque no es lo mismo en 3DS que en PlayStation. Bueno, un poquito similar, un poquito nada más. Pero bueno. Ya estamos aquí. Ve a echar un ojo. Si te pierdes, consulta el mapa. El mapa se abre apretando, pues... El botón aquí de en medio del... No sé, ahorita mismo acabo de despertar. No tengo la mejor voz del mundo. Nunca tiene... Bueno, pues, sí, puede variar. Vamos a abrir el mapa. Y... Ok. Aquí... Siempre vas a encontrar este... Suministros. Cosas que te pueden ayudar en la aventura. ¿De qué trata el juego? Pues, para los que... No sé... Es que no sé qué tan popular sea el Monster Hunter. Pero... Creo que... No tanto como yo pensaba. Pues, este juego más que todo se trata de ir cazando bichos enormes. Al matarlos, pues, tiene... Puedes... ¿Cómo se dice? Farmear... Sus materiales para crear armaduras y armas varias. Con esas armaduras, pues, tendrás más protección contra algunos monstruos. O... Contra otros. Vas a tener que cazar otro tipo de monstruos. Y así. Por ejemplo, estos de acá... Oh... Oh, salió aquí. Pero mira eso. What? Esto no lo había visto yo. Vamos a ver... En estos juegos casi siempre tienes que buscar un ángulo del monstruo. No soy un prop, pero... Tampoco... Desconozco si se puede acortar la cola. Cortar la cola siempre trae ítems un poco más difíciles de... Pareciera que sí se pudiera... Perdón que... Vamos a ver aquí, pequeño. Pequeño. Uy. Uy. Pasa, pequeño. Uf. A ver, déjame. A ver, este es uno de los monstruos más fáciles... Que hay en el... Este va a ser uno de los primeros monstruos contra los que vamos a pelear. Ahorita, ¿por qué es tan fácil? Se dirán. Porque es una beta. Y ya en la beta, de por sí ya... Mira, por ejemplo, aquí puedes coger hierba. Que te sirve para hacer pociones. Antídotos, entre otras cosas. Eh... Desconozco todo lo nuevo que hay en el juego. Me guío por lo que ya he jugado en la 3DS. Y así que... O sea, de nuevas cosas no... O sea, yo me estoy guiando por lo que ya conozco. Por lo que ya sé. Así que no sé si habrá cosas nuevas. Por ejemplo, ves este diamante de aquí. Puedes farmearlo y conseguir hierro, zafiro... Entre muchos materiales para forjar la armadura. O sea, según el bicho debía estar como por aquí. En esta versión vas a poder encontrar hue... Para encontrar huellas de los monstruos para... Con un tipo de... Como luciérnaga, no sé lo que sea. Está ahí. Es ese, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, aquí no te deja entrar como para rodearla. Vamos a ver si le podemos ir por acá atrás. Uy. Ya sabía por dónde veníamos. Y aún así solo le quito lo máximo que le quito. Creo que es un... Lo máximo que le quito es... Tres. Siete. Ocho. Y de repente un diez por ahí, pero... Creo que mi co... Eh... Déjenme ver. Sí. El gato creo que lo envenenó. ¿Entiendes? Vamos a tener unos... Una especie de ayudante que va a ser un... Un neko. Un gato. Ese gato va a tener sus propias... ¿Qué es eso? Aquí recolectas muestras. Cadáver perfecto. Creo... No sé si notan ahí como una luz. Son como un tipo de luciérnagas que te van a decir dónde está el monstruo cuando recolectes cierta información. Ya hacer huellas o cualquier otra cosa. Vamos a ver si... Aquí van a... Casi no siempre. Pero los primeros monstruos tienen como... ¿Cómo se dice? Como... Unos esbirros. No sé cómo decirle. Unos pequeños... Ayudantes. No sé si aquí se vea. Creo que en esta ocasión... Aquí están. Aquí están. ¿Ve? Son como... Aunque estos no... Uy, yo creo que se despertó, ¿no? Hay que me cagüe. Hay que tener cuidado con estos bichos porque te pueden ir quitando... Y a estos también los puedes farmear. Les puedes quitar, creo que solo una vez, les puedes coger algo. ¿O son dos? No, son dos. Creo. Ah, no. Una, una. Perdonen. Perdonen. Una nada más. Este creo que está confundido o algo así. Y aquí lo vamos a atacar de nuevo. Esto ya está casi... Cuando el monstruo se va a descansar, quiere decir que ya está casi a nada. Aquí vamos a usar una semihabilidad. Que aumenta la velocidad de ataque y lo potencia hasta donde tengo... No sé si vamos a tener otras habilidades aparte de esta. Y ya está. Yo sé que fue fácil, no fue tan difícil. Muy bien, has completado la misión. Felicidades. Y ya ahora puedes farmear al monstruo tranquilamente. Bueno, claro, los bichos estos van a estar ahí tratando de... De interrumpirte, pero me... Y ya está. Sé que ahorita se mira... Aparte de que los primeros bichos que aparecen, pues, son fáciles. Pero también llevo una armadura ya más o menos a la par del monstruo. Al principio no vamos a tener... Prácticamente lo que vamos a llevar es una armadura de... De cómo se dice, de... O sea, hecha por metal y piel y... Que no te da prácticamente nada. Ahorita llevamos una armadura que, bueno, por ser una beta, pues, te dejan probar ciertas... Ciertas cosas. Pero nada, muchachos. Este... Este va a ser el juego que voy a traer el próximo año. Vamos a... Vamos a pasarla bien. Y... Este va a ser uno de muchos. Así que, si les gustó, por favor apoyenlo. Y muchas gracias, lógicamente, por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.